¡Bienvenidos a Kinética! ¡Bienvenidos a Kinética! ¡Bienvenidos a Kinética! Bueno, gracias por la invitación, primeramente. Mi nombre es Geneva y tengo 22 años, lo acabo de escribir. Y pues ha sido una casualidad de la vida meterme en esta industria, por así decirlo, porque me hice mi primer tatuaje y luego me incursioné demasiado rápido en el ambiente porque he dibujado y pintado desde pequeña, pero nunca lo había hecho como en piel. Y ha sido un proceso bastante interesante. Tuve la oportunidad de que uno de los artistas nicaragüenses más conocidos del país me ayudara y me apoyara en este ambiente. Y actualmente tengo cuatro años tatuando. ¿Qué te motivó a incursionar en el tatuaje? A nuestros chavalos kinéticos les gustaría saber qué sentís vos cuando estás tatuando a alguien y cuando terminas ese tatuaje. ¿Qué sentís? La verdad son un montón de emociones. O sea, pienso qué es lo que está sintiendo la gente, qué es lo que está pensando, porque hay demasiados tatuajes bien significativos y hay otros que no, que solamente son amor al arte, porque nos gusta tatuarnos, nos gusta tener cosas que en realidad nos gusten, pues en general. Y, o sea, con cada tatuaje es diferente. Es una experiencia, pues, muy, muy inexplicable, por así decirlo, pero es divertido porque pasas tiempo viendo la piel, cómo reacciona el cliente, sabes que algo que no es, es decir, sabes que duele un poco, pero que la gente lo está soportando porque están pasando por un proceso tal vez doloroso, como familiar, amoroso, amistoso, solamente es como necesitando ese tipo de terapia, porque yo también lo asocio como una terapia. Entonces, yo también paso por esa terapia, es decir, cuando estoy trabajando me concentro mucho, estoy escuchando música y es bonito también estar en contacto con el cliente, saber qué o menos cómo va el proceso, cómo lo va soportando y, pues, básicamente es bonito, pues, ¿no? Ahora contanos un poco cuántos tatuajes tenés vos. Bueno, yo dejé de contar hasta los 30 tatuajes, ya no sé, ya perdí la cuenta. ¿Qué tipo de tatuajes tenés? Contanos, por ejemplo, en los brazos. Bueno, ahorita me gusta mucho lo que es tradicional con color, yo soy bien tradicionalista porque siento que los tatuajes tradicionales van a durar para siempre. A la hora de elegirlos, pues, básicamente siempre dejo al artista que haga lo que considera que tomó de mi idea. Pero tengo bastantes estilos, la verdad, tengo neotradicional, tengo tradicional, mucho color, me gusta trabajar con color y ando bastante color también. Bueno, en este momento vamos a hacer un corte, pero al regresar, chavalos de Kinética, vamos a continuar hablando sobre el arte del tatuaje en Nicaragua. Decalogo para el buen uso del internet. Piensa antes de publicar contenido. Configura la privacidad de tus cuentas. Cuida tu imagen y la de los demás. Utiliza páginas, juegos y redes sociales conforme a tu edad. Verifica lo que saben de ti. Cierra la sesión de tus cuentas. Nunca compartas videos comprometedores tuyos o de nadie. No digas todo de ti. Utiliza el internet para la educación. Sal con tus amigos. Haz deporte y sácale el mejor provecho al internet. Esto es un mensaje de la Cámara Nicaragüense de Internet. Y Telecomunicaciones Canitel. ¡Gracias! 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 Hola, Pura Vida. Mi nombre es Rebeca Agüero. Los visito desde Costa Rica. Y un saludo para todos los kinéticos. Hola, soy José Rafael Solís, Costa Rica. Un saludo para todos los kinéticos. Los esperamos en Costa Rica. Bien, chavales de Kinética, estamos aquí de regreso con Geneva Bermúdez. Ella es tatuadora profesional, como les comentaba anteriormente. Y nos está hablando sobre el arte del tatuaje. Comentanos un poco en qué zona del cuerpo más piden las personas hacerse los tatuajes. Es divertido porque siempre piden en los lugares donde arde más el tatuaje. Siempre piden las costillas, que se quieren tatuar el pecho, que se quieren tatuar los pies. Y la columna, la espalda, siempre quieren tatuaje. Porque se miran bonito en esas zonas, pero pues en una zona delicada, como para primeros tatuajes. Pero sí, es ir soportable. Los kinéticos que no se han hecho un tatuaje nunca, ¿qué les decís vos la primera vez? ¿Cómo es? Pues la primera vez siempre el cliente viene nervioso, viene con ansias de saber cuál es la experiencia que se van a llevar. Pero en realidad, pues ese nervio es nada. Es decir, siempre vienen con ese nervio, pero al final, cuando ya están aquí, es como se relajan. Y es solamente ya quieren sentir cuál es la experiencia. Y entonces saben que, o sea, tienen una perspectiva del tatuaje con mucho dolor y así no es. Es decir, el tatuaje arde, pero es soportable. Pero es bastante bonito, pues siempre se le apoya en ese sentido. ¿Qué tipo de tatuajes se hacen comúnmente? Quizá alguna frase, algún dibujo. Pues siempre, los primeros tatuajes siempre son como bien significativos para el cliente. Siempre vienen como con cosas de recuerdo de su hijo, que se quieren hacer tal vez algo que los recuerde al familiar, a la mamá, al papá, al abuelito. Ya sean los anteojos, los calcetines, ya sabes, cosas que siempre te hagan recordar a esa persona. Siempre hacemos algo como el diseño específico para el familiar. Y si no, también vienen con cosas que le hayan gustado desde su infancia, como alguna serie animada, algún músico, algún... Algo que les recuerde. Siempre es como bien personal. ¿Quiénes más se hacen tatuajes? ¿Los jóvenes, los adultos, mujeres, hombres? Pues se tatúan más los chavales, fíjate, como entre 25 y 30 años. Más que todas las mujeres se tatúan un montón de mujeres. Las mujeres siempre andamos como que más fuertecitas en ese aspecto. Pero sí, pues la verdad es que también los hombres se tatúan. Ahora sabemos que te está esperando una clienta porque la va a tatuar y pues vamos a ver el procedimiento y el proceso de ese tatuaje. ¡Gracias! Yo le dije, Genia, me ha puesto porque mira, quiero tatuarme a Amy Winehouse. Todavía no sé qué es, te voy a mandar varias imágenes, vos haces lo que tengas que hacer. Yo confío en ella. Y entonces solo me sorprendió con la ilustración, con los detalles, las flores que ella le pone, todo eso. Entonces la dejé que ella se expresara, solo le di la idea de lo que quería y ella hizo la magia. ¿En cuántas sesiones te han hecho este tatuaje? Esta es la segunda sesión. Sí, la primera fue la semana pasada, duró como tres horas, dos horas, dos, tres horas y ahorita esta. Esta ya sería la última. Ya, ya la última, sí. Son dos sesiones. ¿Cuántos tatuajes tenés? Este es el cuarto. ¿Qué significan para vos los demás tatuajes? ¿Cómo decidiste hacerte el primero también? Bueno, el primero es el nombre de mi hija, ¿verdad? Siempre algo significativo como decía ella. En el segundo ya era algo como que quiero hacerme algo que colore más grande y así. Y en el tercero quería una rosa negra, me la hizo ella. Igual pues se expresó ella y solo el diseño. Y ahorita estamos trabajando con esta. Entonces, Kinéticos me pueden encontrar a mí en las redes sociales como Geneva Tatuartis. Y estoy ubicada en Bolonia, en el canal 10, media cuadra abajo. Mi contacto es 8186-1666. Con previa cita y con gusto lo atiendo. Y este fue nuestro segmento Dejando Huellas con Geneva Bermúdez. Ahora pasamos a nuestra cápsula Date Cuenta. Los sueños solo son como que tu cerebro está mostrándote algunas preferencias tuyas, algunas ideas que tal vez no expresas cuando estás despierto. Nada más, nada más. Pues los sueños según la comunidad científica dice que son pensamientos que uno ha tenido anteriormente, ya sea por falta de diferentes sentimientos que uno puede tener, ya sea depresión, felicidad o algún otro, en los cuales si yo tengo tal sentimiento, entonces en mis sueños va a ser reflejado eso. Eso puede conllevarte a tener diferentes repercusiones en tu vida. Puede ser que tengas diferentes momentos o cosas así. ¿Qué opinas vos también sobre los sueños? ¿Pensas que los sueños pueden ser premoniciones, algo que te puede pasar en el futuro? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Es pensar de cada quien. Es pensar de cada quien, si piensa de qué le va a pasar a eso que soñó, se le puede pasar, fíjense mi pensar. ¿Alguna vez te ha pasado algo que soñaste en la realidad? Sí. Por ejemplo, contanos un poco brevemente. Bueno, sobre un accidente que tuve. Tuve un accidente en una moto y a los años me sucedió con un familiar mío, pero gracias a Dios no me sucedió nada. Y esto ha sido tu cápsula, date cuenta. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos. ¡Azú, Tupac Space! Cuando subís tu foto a internet, puede ir a pagar a cualquier parte. Cuidado con lo que subes a internet. Esto es un mensaje de la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones Canitel. ¡Azú, Tupac Space! ¡Azú, Tupac Space! ¿Qué tal, Kinéticos? Me encuentro en la Cumbre del Collado con Carla Granados. Explícanos un poco qué significa la Cumbre del Collado. Bueno, este, significa la vara alta de Moisés, con la que él peleó su guerra y por eso es el significado. ¿Qué platillos tradicionales le ofrecen aquí a todos los nicaragüenses? Este, quesillo, el mega quesillo. Tenemos pupusa, chancho con yuca y viborón. De todos esos platillos, ¿cuál es su especialidad? El mega quesillo. Preparanos entonces un mega quesillo. Ok, perfecto. Mientras tanto nos prepara, explícanos un poco cómo surge la idea de este mega quesillo. ¿Cómo surge la idea? Vino surgiendo pues por Carlos Bermúdez, él es el de la idea, luego este Kevin Carlos, y es Kevin Bermúdez igual, y así. ¿Qué otros tamaños de quesillos tienen, los que ofrecen? Tenemos el mega jumbo y el jumbo de 100. ¿Qué precios tienen para los quesillos? Tenemos variados, tenemos uno que vale 70, tenemos otro que cuesta 100 y el infantil que cuesta 50. Una invitación a todos esos quinéticos para que visiten el mega quesillo, la cumbre del Collado. Bueno, le hacemos la invitación a todos los que nos puedan ver. Aquí nos estamos recibiendo, los atendemos con toda la amabilidad que ustedes se merecen, y pues los esperamos. Bien, ya saben quinéticos que aquí los están esperando en la cumbre del Collado. Gracias. Quinéticos, si no han visitado la cumbre del Collado, se la están perdiendo. Estos casillos están deliciosos. Este fue nuestro segmento Tradiciones y Sabores. Entonces, quinéticos, ahora en nuestro segmento Lo Viste, nos acompaña Gustavo Blandino, solista y bajista del grupo Séptima Luna. Comentanos un poco sobre tu pasión por la música, ¿cómo inició? Uy, inició hace como unos 15 años cuando me compraron mi primera guitarra a mis padres, porque decían que ya estaba grande para jugar con juguetes, así que tenía que volcar la imaginación en otro sentido. Después, como los 17, formé mi primera banda con Alex Medrano, lo que era contratiempo, tocábamos punk. Dilaté como unos 4 o 5 años tocando ahí, después de eso me separé de la banda, estuve como 4 años, 5 años inactivo en la música, y hace como otros 4 o 5 años fue que volví con Séptima Luna y mi grupo como solista también. ¿Qué otro tipo de género musical te gusta tocar? Mi influencia son variadas, desde el punk, que son como para chavalitos y todo eso, lo cual la verdad es que es solo un cliché. Hasta música cumbia, reggae, blues, jazz, me gusta de todo un poco realmente, pero mi punto fuerte es la música alternativa y combinarla con todo lo que pueda. A los kinéticos también les gustaría saber qué tipo de proyectos tenés actualmente, tus metas, tus desafíos. Bueno, uno de mis mayores desafíos ha sido sacar mi primer disco como solista, que lo ando promocionando. Tengo 3 videos, que son Ítaca, Historias Verticales y En el Camino, lo pueden buscar en YouTube, lo pueden ver ahí. Y también tocar con Séptima Luna, que es una banda donde toco covers, diferentes covers, como Nanitos Verdes, Skyfane, Soda Estéreo. Hasta música como Haces la Vida, Elefantes, que son ya más moviditas, más, está tirando un poco como a la cumbia o algo así. Pero creo que es parte de la influencia de músico y crecer como músico. No solo tocar siempre la misma música y siempre la misma música, te encajonar en eso. He conocido músicos que desde pequeños tocan lo mismo y está bien, pueden cerrarse en eso, pero mi temática como músico no es eso, sino experimentar e ir combinando las músicas. ¿Cuántas canciones tenés en este disco Ítaca? En este disco tengo 5 canciones, de las cuales ya tengo grabado 4. La grabé en dos estudios, uno que es Luigi Bridges, La Cuella del Oso del Estudio. Otra en Martinica Producciones, que es un gran amigo, que lo conozco desde hace años. Le mando un gran saludo y un abrazo. Al igual que Alex Medrano, que es con la banda que inicia en Contratiempo, que ahora está en México produciendo música. Y haciendo su huequito por allá en la música, que es el que me produce y me masteriza las canciones. Ahora nos gustaría que nos cantara una canción sobre tu disco Ítaca. Ítaca, correcto. ¡Gracias! 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 Y bien, Kinéticos, si ustedes quieren escuchar más sobre las canciones de Gustavo Blandino, ¿qué deben hacer? Buscarme en SoundCloud y ahí pueden descargar el disco. Son 4 canciones, 2 de Ítaca, una versión... Bueno, por cierto, tendríamos que decir que el disco ahorita que estoy trabajando es de mucha música instrumental, toda instrumental. Pero ahora estoy trabajando en mi segundo disco que va a ser vocalizado. ¡Gracias, Kinéticos! Ahora ya conocen la historia de Gustavo Blandino y los invitamos a que continúen con nosotros en Kinética. No sé qué película ver. Tal vez unas palomitas me ayudarían a pensar. La magia del cine. Estas son las películas de esta semana. Yo me quedo viendo un par. Geo Tormenta, un ingeniero diseñador de satélites, tras un fallo en cadena de la mayor parte de los satélites meteorológicos de la Tierra, deberá formar equipo con su hermano, con quien hace años que no se habla, para viajar al espacio y salvar al planeta de una tormenta artificial de proporciones épicas. Todo ello, mientras en la superficie del planeta se está gestando un complot para asesinar al presidente de Estados Unidos. La verdad incómoda 2, una década después de que una verdad incómoda pusiera el asunto del cambio climático. En el corazón de la conciencia y la cultura popular viene el seguimiento que demuestra que cerca estamos de una verdadera revolución energética. Más allá de la montaña, el doctor Ben Payne y la escritora Ashley Knox son dos extraños que han decidido compartir un viaje privado y que se verán obligados a confiar el uno del otro para sobrevivir tras sufrir un accidente de avioneta en plenas montañas de Colorado. Bien, ¿qué tal amigos de Kinética? Nos acompaña Andrés Cuadra, él nos está acompañando el día de hoy en nuestro programa. Él nos está enseñando un poco sobre actividades metodológicas lúdicas y él nos va a comentar un poco sobre qué se tratan. Coméntanos un poco en qué consisten estas actividades. Bueno, consiste en utilizar el juego como una herramienta para desarrollar las diferentes habilidades de las personas porque a partir del juego uno se conecta tanto con uno mismo como con su alrededor y eso logra hacer que las personas puedan compenetrarse, conocerse y encajar en los grupos de trabajo o en este caso los equipos. La cosa es que logra una mayor sinergia y hacer la gente que se divierta de una manera bonita, más sana y aprendiendo de una manera diferente. Este tipo de metodología, ¿de qué manera además del juego les puede servir a los chavalos, a las chavalas que lo hacen? Mira, la verdad que no solo les sirve a los chavalos, ni no solo a los niños, a los adultos. De hecho, lo que sucede es que por medio del juego, como algo inherente al ser humano, uno solo enseña las reglas del juego y las personas aprendan a integrarse por medio del juego. Nada más la cosa es que hace que la gente se divierta y aparte se divierta aprenda porque cuando nosotros venimos, hacemos una conferencia tradicional que el facilitador habla, los demás escuchan, lo que sucede es que se tiende a aburrir porque se pierde la atención de las personas. La cosa es que por medio del juego se pueden utilizar los mismos conceptos que uno da en una capacitación tradicional y se explican y además, pero en la práctica. O sea, que eso quiere decir que durante el juego suceden las cosas y uno puede mencionar como reflexión qué es lo que sucedió en el juego y por qué se dio o no se dio una acción. Ustedes son el grupo GLO. ¿Nos podría explicar también un poco en qué consisten? Sí, mira, nosotros somos GLO, Grupo Lúdico Organizacional. Nos enfocamos en desarrollar las competencias de las personas en cinco ejes, que es liderazgo, trabajo en equipo, creatividad, comunicación e integración. Lo que sucede es que por medio del juego, uno, el ser humano es competitivo por naturaleza. La cosa es que a la hora del juego uno quiere ganar. La cosa es que para eso uno tiene que aprender a trabajar en equipo. Uno logra desarrollar su liderazgo porque necesita dar solución a su equipo de trabajo. Se logra comunicar mejor porque los grandes problemas en la empresa, de hecho el 60% de los problemas en la empresa son de comunicación. La cosa es que nosotros le estamos dando a Nicaragua esta opción de aprender a comunicarse de una manera más aseptiva. ¿Y qué pasa? Y como está jugando ocurre la creatividad. Por eso es que nosotros ponemos tela de diferentes colores para que el contexto se cambie. Y de esa manera la gente tiende a ser más creativa y se le da más fácil. Y con todo este juego se aprenden a integrar. ¿Qué lugares visitan ustedes por lo general? Ala, nosotros tenemos una lista de lugares en los que hemos estado. Por ejemplo, hemos estado en Hacienda San Carlos, en El Crucero, en Huehuete, en Playa San Diego, en Bozahuas. En este caso, hemos tenido diferentes empresas. Hemos trabajado, por ejemplo, con Mantica Wait, con Loto Nicaragua, con el Colegio Angloamericano. La cosa es que en donde nosotros necesiten de nuestro servicio, nosotros vamos a estar ahí. Los resultados, ¿cómo vos los valorás en cada grupo? ¿Cuál es tu satisfacción vos como el líder de este grupo? La verdad que mi mayor satisfacción es que realmente la gente aprende jugando. Y eso para mí vale muchísimo porque me he dado cuenta que si a mí he influido en mi creatividad, en mi liderazgo, veo que cuando estamos dirigiendo los grupos, o sea, los diferentes grupos, la gente realmente desarrolla estas habilidades y aprende de una manera distinta. Además, la gente me da risa porque se han tenido muy buenas relaciones. O sea, la gente, estamos en unos talleres libres, la gente se conoce y a partir de ahí forman una relación de amistad. La cosa es que eso marca mucho la diferencia y además todos desarrollan mucho más su liderazgo porque necesitamos cambio. Nosotros somos gestores del cambio, necesitamos cambio en nuestra vida, necesitamos cambio en nuestro país. Yo soy un idealista, yo quiero una mejor Nicaragua, pero para eso tengo que ser un mejor yo e influir positivamente en las personas. Y esta es una manera que realmente nosotros logramos influir en las personas para que ellas tomen esa seguridad que se necesita para hacer los cambios. Y decir, yo puedo, y simplemente lograr que las personas puedan superar los retos que nosotros les ponemos, genera que hagan cambio en su vida. Y hay un antes y un después. A esos chavalos que nos están viendo ahorita y quisieran también participar de estos juegos, ¿cómo podrían hacerlo? Ok, perfectamente nos pueden buscar en nuestra página en Facebook como Glonicaragua o también en Instagram, que salimos de la misma manera. Ahí están nuestros números, de todos modos nos pueden contactar vía Facebook o si no, pues me pueden localizar a mí, que es 888-05403. Que nosotros próximamente vamos a estar haciendo diferentes tipos de talleres, porque nosotros retiramos talleres libres para que las personas realmente puedan acceder a esto. Pero al mismo tiempo lo hacemos con empresas, que eso es otro motivo importante porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un buen clima organizacional en las empresas, todo es diferente. Sin embargo, sucede que por la falta de comunicación hay choque, hay roce, hay supuestos y lo que nosotros hacemos es que en el juego influimos a que eso se rompa y hay una comunicación más fluida. La cosa es que ese es nuestro enfoque, puede que las empresas logren hacer eso porque si una persona está bien y está contenta haciendo lo que le gusta, va a influir positivamente no solo en su trabajo, sino en su familia, en su grupo social. Y lo lindo es eso, puede que hacemos esa diferencia. Y bien chavales, este ha sido nuestro segmento ¿Qué hay de nuevo con los chicos de GLON Nicaragua? Hasta aquí llegamos con nuestro episodio de Kinética. Los invitamos a que en nuestra próxima edición nos sintonicen por el canal parlamentario, el canal 98. ¿Qué estás haciendo? Terminando la tarea de mamá. ¿Cuántos de tus amigos en redes sociales conoces realmente? El grow meme no es un juego, es un abuso. El peligro está ahí aunque no lo veas. Habla con tus hijos antes de que otro lo haga. Esto es un mensaje de la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones Canitel.